Buenos días chicas y bienvenidas nuevamente al canal, mi nombre es Bélgica, hola amigas y amigos, por si acaso hay unos varones aquí viéndome Bueno, estamos despertándonos este maravilloso lunes, estamos ya más de mitad de junio Mi esposo se fue a cortar su cabello porque ya lo tenía bien largo A mí me gustaría que se lo quitara cada dos semanas, pero a veces lo hace cada mes No le crece muy rápido que digamos, pero como es la tercera semana y tanto, ¿verdad? Ya se le empieza a notar bastante alocado el cabello, pero bueno, a él casi no le preocupa tanto eso Dice, ahorita no está soltero, así que casi no le preocupa Cuando sí estaba soltero se lo quitaba más seguido Pero ahorita con todo lo que tenemos que hacer, pues a veces se le pasa igual que a mí Miren, tenía yo al revés mi cadenita Bueno, ahorita son las 9.22 de la mañana Y saben qué, tengo muy buenas noticias para compartir con ustedes Bueno chicas, este, todo este fin de semana hemos estado tratando de entrenar a Bebe Jordan para ir al baño Y más bien hacer pipí, al baño no todavía Porque nomás hace una vez al día y a veces, y es tempranito en la mañana Pero lo importante, ¿verdad? Es el pipí Es lo más, este, lo que hace más durante el día Pero bueno, lo que pasa es que empezamos el viernes y ahorita estamos a lunes Viernes de la mañana no fue más en la tarde Y ha tenido muchísimo progreso el nene Hoy ya fue a pipí una vez En la mañana no pudo ir porque ya se había hecho en el bañal antes de despertarse Pero ayer también fue cuatro veces a pipí Y luego antier fue dos veces Así que el nene ha hecho bastante progreso Los primeros dos días, la verdad que sí batallamos bastante Pero le seguimos, no le volvimos a poner para nada del pull up Solamente a sus calzoncitos Y sí, chicas, han hecho buen trabajo Una vez sí se hizo en el popó En el calzoncito y nos tuvimos que obviamente tirar a la basura Pero de ahí no ha tenido como accidentes de popó Solamente de pipí Pero ayer ya no tuvo, o sí tuvo, creo que tuvo dos accidentes Nada más Pero fue al baño a pipí cuatro veces Y aplaude cada vez que lo hace Nos da high five Así que dice high five Y está todo bien Hemos tenido muchísimo progreso Como ustedes saben El bebé ya va a ir a la escuela Pronto en septiembre De hecho Lo metimos a una escuela privada Cristiana Más bien luterana Pero es que cristiana Le va a beneficiar muchísimo Y sí, chicas Cosas buenas, ¿verdad? Para el bebé Jordan Ha estado aprendiendo bien Anda diciendo más palabras también Y como una actualización rapidita Me lo evaluaron recientemente otra vez Para eso del child find Y yo sé que algunas de ustedes Como que siguen insistiendo Que mi niño tiene Que está en el espectro Del autismo Hay gente que todavía sigue diciendo Y todo eso Pero tuvimos otra evaluación Con eso del child find Porque estamos haciéndolo también Aunque sabemos que lo vamos a meter A una escuela privada Como ya lo empezamos No lo vamos a parar, ¿verdad? Está todo Y chicas No les he estado grabando eso Obviamente Porque pues ¿Para qué, verdad? Y Todos me dicen lo mismo Que el niño no tiene autismo Mi niño ha visto especialistas Como les digo Tuvo la evaluación con las No sé cómo se llaman esas mujeres Pero Lo evaluaron en la casa Como les había dicho Que habían sugerido Lo observan jugar Lo observan todo bien Lo que pasa es que mi niño Tiene muy buen contacto De ojo, ¿verdad? Tiene buen contacto Como de rostro a rostro Entiende las cosas Sabe direcciones No las sigue Pero no las sigue Porque no quiere No porque no las entiende A veces Bueno, él escoge Cuando sigue las cosas ¿Verdad? Sigue las Sigue instrucciones Juega muy bien Con Con Otros niños Y también con adultos Tiene una gran imaginación Y no tiene nada De los De lo típico Que Buscan En el autismo No sé Al menos que tenga algo Súper Súper No quiero decir leve ¿Verdad? Pero algo que no se note Al menos ¿Verdad? Pero No hace nada De lo que es típico En niños autistas Y créeme que yo he estado Tratando de observarlo Lo que ustedes ven en la cámara Es usualmente A mi nene Como frustrado Porque no le gusta Que yo grabe Pero Él En ningún momento Hace nada De lo demás Como No más porque tu niño Hace así Un día O un ratito ¿Verdad? Cada dos meses No significa que tu niño Tiene autismo O sea Deben ser Movimientos repetitivos Deben ser Como ¿Cómo se llama eso? Que dice Self-regulation Para regular Como autorregular O sea Deben hacer así Todo el tiempo No camina Tippy toes No hace movimientos Este No hace No tiene No hace stimming No sé cómo se dice Eso en español Chicas Pero no hace nada De stimming Que es para Como ellos se regulan No O sea No hace nada De lo que Andan buscando Y como les digo Lo han evaluado Más Y lo sigo llevando Sigo trabajando ¿Verdad? Pero todo Lo único que me dicen Es retraso de habla Y es hiperactivo De ahí No me han dicho Nada más Sobre eso Yo les digo Les digo Sobre ustedes Que Les digo Ay yo hago videos En YouTube Y grabo Y los subo Al internet Obviamente Videos de YouTube Y la gente Me dice Esto 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 Que los recuerda A su niño Esto Pero O sea Yo digo De quién De uno tomar El consejo De gente extraña En el internet O de verdadera gente Especialista No solamente una Sino que varias personas Toda la gente Que es especial Que trabaja Con niños Autistas Con niños Este Con retrasos Con niños Que necesitan Terapia O compasional ¿A quién Debo confiar En ellos O en gente Que nada más Me ve en internet Y solamente Ve a mi niño Actuar de cierta manera Cuando está frustrado Y nunca han interactuado Esas personas con él ¿Verdad? Eso es lo que yo digo ¿Verdad? Pero nada más Una pequeña actualización Para cualquier persona Que esté preocupada De mi nene Y para que sepan Que bien ha estado Pues este Bebé Jordan Estos últimos Semanas Y meses Más bien Ah bomboncito Una actualización Porque yo sé Que no sale mucho En los videos Ella ha estado Ay Dios mío Que gran progreso La bebé que tenía yo Hace un año Es totalmente diferente A la de que tengo Este año Ha mejorado En muchas cosas Por ejemplo Su picky eating Ya no es La picky eater Que era Hace un año Y toda su vida ¿Cómo se dice eso? Es melindroso ¿Verdad? Esos niños Que nomás No quieren comer Nada No, no han hecho eso Ya no tiene Tanto problema Con las texturas En la ropa Que antes No le gustaba nada Que casi Ahora Mientras no sea vestido Ella está Más o menos Ella está contenta Mientras no sea Tanto No le gustan Nomás los vestidos No por La textura Sino que no le gusta Cómo se ven Y yo digo Está bien Cada gente Tiene su gusto Ah, más sí Ha sido Muy Como ha hecho Mucho progreso En Creo que No es que Ha hecho progreso Pero creo que Ha crecido Y como ya Le comprendo más Lo que me quiere decir Como antes Creo que no se sabía Expresar bien Ni expresar Como las necesidades En el momento Así que Por más que yo Trataba de hablar así Y ponerme a su nivel Era muy Pero muy difícil Ahora Veo que tengo Unas pláticas Con Bungun Puedo platicar Muchísimo Con ella Y ha Totalmente Como transformado Su Su forma De ser Y Eso es todo lo que yo Quería tener Como más Como una relación Porque antes Obviamente siempre Tenía una relación Con mi niña Pero era más Como yo soy la mamá Y tú eres mi nena Y nomás Como que te mando Desde chiquita O nomás te cuido Ahora es como Más personal Me cuenta Lo que le dicen En la escuela Me viene a mí Y me pide Mi opinión Y le digo Y me cuenta Cómo se siente Cómo Cómo es que Lidea Con estas cosas Y estos dramas En la escuela Que a veces tienen Y no sé Creo que tienen Más personalidad Eso es Es que Cuando están chiquitos Siento que a veces No tienen tanta personalidad ¿Verdad? O tan siquiera Para mí Es como que Nomás miras A un bebé A un niñito Chiquito Jugar Pero que no No puedes Como que Tener O establecer Como esa conexión Personal Diferente No te dicen Que no tengo conexión Con ellos Simplemente una conexión Como plática Como Ver su verdadera Personalidad Y tener O compartir Experiencias Juntos Que ahora Ella me pregunta Sobre mi pasado Y cosas así Como cuando era yo niña Y ya le digo Y ella me dice Y me cuenta Todo lo que pasa En la escuela Y creo que eso Ha ayudado bastante Chicas Pero bueno Ahora sí Voy a Voy a parar De hablar tanto Me voy a poner Un brasier Chicas Pero miren Hice una pequeña limpieza Ahorita lo único Que falta Es Lavar Los trastes Chicas Así que vamos a correr No traje mi cámara Porque no va a aguantar Y sí Con el nene Mi esposo Y yo Así que Vamos a correr Esa J.J. Bye Dile bye A tu mamá Yeah Bye Vamos a dejar Dejar aquí A mi mamá Un rato Ay se va a olvidar Mi bolsa Pero Fuimos a correr Joan nos bañamos Chicas y chicos Ahora mi esposo Pues quiere ir a la tienda Bye 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 He loves He does Sus Sorry Sus despedidas Sus despedidas De estos Duran Unos cuantos minutos Daddy Miren Es daddy's Boy Que guau Fue mucho Mi bebé Venimos aquí Al supermercado Nada más A traer Una de las cuantas Cosas que nos hace falta Como espinaca Y tomate Uh miren También jugo Siempre me llaman La atención Porque antes No se miraban así Pero vean Como vienen ahora Este no lo compro nunca Pero está súper barato Si alguien Si alguien los Quiere pues comprar Dos por cinco dólares Pues no está para nada mal Y aquí ya vamos Uno de los Minute Maid Los tomates No encontré el Roma Así que agarré nomás El tomate Bola Lechuga ya picada Y Espinaca Y miren Agarré dos modelitos Porque ya tiene más De casi dos meses Que no me he hecho una Ah ya Get the meat Le vamos a agarrar Carne Es que le voy a hacer Una carne enchilada A mi esposo Ahora nada más está Mi esposo pagando En el registro Y Siempre miren Con su juguete Que agarra cada vez Que viene ¿Qué quieres ahí? Uh los balloons Los globos Quiere Bueno ya salimos Vean Fueron Fueron Cien dólares Para nada de car Esta tienda Es lo que me gusta Pero Ay Dios mío Hace un bochorno Que yo les digo bochorno Pero es La humedad En el aire Como que No se dificulta Para respirar Pero como que No circula El aire fresco Y a eso Yo le digo bochorno Yo sé que mucha gente Le dice el bochorno Pero a los como Calores que les dan Las mujeres Durante la menopausia Pero no Yo le digo bochorno A la humedad Cuando se siente En el aire Lo bueno que hay Como una Ahorita como un airecito JJ ¿Qué está haciendo? A ver Ten Ten Ok ¿Qué quieres que lo haga Que lo abre? Es para ti Ya mi esposo Más está acomodando Creo que You're gonna go to the ABC store Yeah Ok I'm gonna turn on the car Ok Put the JJ And I'll put the car Away Yo Yo voy a Poner el carrito Lo voy a guardar Digo Ponerlo en su lugar Miren Miren Quien está ahí Es jalapeño Ay La jalapeño Jalapeño El bebé se acaba de dormir También Jalapeño Ah Ok Miren chicos Uy Me hice unos tacos Look at this No le gusta el cilantro No le gusta el cilantro Pero si Estos también Carísimos Cuando los compran Los tacos de birria Nomás así Miren Acércدا Ah A Are you doing it At votre gum? A Ha A A A A Ha 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿No está filmando mal a noche? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!